Cántale con el corazón y con el alma Gisela Qué difícil es que puedo creer que por ti sufriría En la situación de la sensación cuando se ama escondida Y se brinda amor y no puede ser, ay cómo duele Se siente el placer entre la timidez, las caricias ardientes Entre los abrazos que bien la pasamos allá en las cantinas Las pequeñas cosas que tu voz provoca, ay nos fascina Y lo triste es no volverte a tener, así en la vida Esto de ser amante es amortificante, te quiere bastante Más allá de amar, más de imaginar, solo los recuerdos de querer matar Viste para mí, yo para ti, entre besos y palabras estaba feliz Sin llevar mi trago se pasaba el grado, cuando estaba despechado ahí estaba yo Cuando tú peleabas con ella en tu casa, tú salías, me buscabas, ella estaba para ti Cuando ya pasaba de mí te olvidaba, así sufría yo Locos amantes, fuimos tú y yo Ay amor, ¿por qué me enamoré de ti? Y ahora sé que todo este tiempo conmigo fingías Tu besos, la risa, las pocas caricias, de buena mentira Y yo enamorada te entregué hasta el alma Nunca lo viste, que yo era capaz de dejarlo todo porque tú me amaras Más allá de amar, más de imaginar, solo los recuerdos de querer matar Viste para mí, yo para ti, entre besos y palabras estaba feliz Sin llevar mi trago se pasaba el grado, cuando estaba despechado ahí estaba yo Cuando tú peleabas con ella en tu casa, tú salías, me buscabas, ella estaba para ti Cuando ya pasaba de mí te olvidaba, así sufría yo Locos amantes, fuimos tú y yo os amantes, fuimos tú y yo